En el Braem, más de 120 kilos de droga fueron decomisados durante un operativo realizado por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La operación se llevó a cabo a bordo de un helicóptero que sobrevoló en un campo de aterrizaje clandestino de la zona de Nuevo Progreso, distrito de Río Tambo, provincia de ese tipo. Durante el operativo también fueron decomisadas tres motocicletas, una camioneta 4x4, una pistola semiautomática y varios cartuchos. Esta persona responde al nombre de Dilmer Palacio Roldán, camarada Dilmer. Él pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso, integraba el comité de aniquilamiento de la fuerza principal de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Él se encuentra implicado en el homicidio de la señora Epifania Medina Medrano, ocurrido en febrero de 1992. Así también como está implicado en delitos de secuestro y actos terroristas en la indicada febrero. No descartamos que él haya seguido haciendo un trabajo ideológico dentro de su zona donde se encontraba viviendo, con la finalidad de captar adherentes para la organización terrorista. Él estaba desarrollando sus tareas de comercio, pero siempre restringidas, no tenía una notoriedad dentro de la sociedad. Protegía su seguridad para no ser capturado.